Hola como estan hoy les traigo un nuevo video. Como descargar mi necraft de forma gratuita y funciona al 100%. Descargan el prelaucher 4.0 el link se los dejare en la descricion del video. Como ven la primera vez que lo ejecuten tarda un rato, crean su perfil aqui. Le dan a iniciar el juego y comenzar a descargar los archivos necesarios para jugarlo. También soluciona el problema del sonido que no se escucha bueno con este launcher esta 100% solucionado. Bueno como ven funciona, si les ejecuta con otro idioma aqui se lo cambian al idioma que gusten y le den a hecho. En mi caso pueden jugarlo de un jugador, o multijugador, como yo tengo un mapa creado me aparece ahí. Eso es todo. Espero que les guste, el video, comenta, suscríbete y dale me gusta. Gracias. 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 Gracias.